Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la ración Siempre tienes la razón Tú, libertad de siempre, tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más suelo Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que me...